Hola, bienvenidos a Adiestrando Abuelitas. Hoy les voy a mostrar cómo hacer para que sus perros vengan y los obedezcan cuando ustedes los llamen. Muchos de nuestros perros no nos hacen caso cuando los llamamos, lo que hace que nos genere una situación de estrés. Pero eso puede ser porque de pronto nos los estamos orientando de la manera adecuada. Por eso les voy a mostrar cómo hacer para que sus perros vengan al momento que ustedes los llamen. Les voy a mostrar dos ejercicios. Para el primer ejercicio lo que vamos a hacer es premiarlo si viene cuando lo llamamos. Lo podemos llamar con el comando V o con el nombre. Cualquiera de los dos puede servir. Siempre y cuando el perro venga, cuando lo llamemos al primer llamado, lo felicitamos. Si el perro no viene al primer llamado, no vamos a repetir este comando porque de pronto puede hacer caso al tercero o cuarto llamado. Y lo que vamos a hacer es que se acostumbre a que ellos vengan cuando ellos quieran y no cuando nosotros le digamos. Por esto, si el perro no viene hacia nosotros, se demora en prestarnos atención, lo que vamos a hacer es dar media vuelta a la dirección contraria de donde va el perro. Y al hacer esto, vamos a ver que el perro nos va a seguir. Si nos sigue y llega hacia nosotros, los felicitamos. La idea es que los premios los vayamos quitando de manera progresiva. Los premios pueden ser comida, juguetes o una caricia con felicitación. Lo que siempre debemos hacer, haciéndole un premio, es felicitarlo, ya que esto lo que va a hacer es reforzar la conducta. Este ejercicio lo debemos practicar varias veces de manera cotidiana para que tengamos buenos resultados. Para el segundo ejercicio vamos a necesitar la ayuda de otra persona. ¿Cuál es la idea? Que la otra persona coja al perro mientras el dueño sale corriendo. Cuando el dueño salga corriendo, lo que va a hacer es llamarlo con el nombre o con el comando V. Y al segundo llamado, la otra persona lo suelta. Si el perro sale corriendo hacia la otra persona, se le felicita, ya que con esto va a estar más atento a su dueño y va a estar pendiente hacia donde se va a dirigir. La idea es que el perro siempre esté pendiente de nosotros y no nosotros de ellos. Por eso ellos nos tienen que obedecer cada vez que los llamemos. Estos ejercicios debemos hacerlos seguido para obtener resultados. Si no lo hacemos seguido, lo hacemos unas veces y otras veces no, no vamos a obtener buenos resultados. Por eso tenemos que hacerlo de una manera tranquila para que esa vencia sea la que le transmitamos a ellos. Y no con estrés porque lo que vamos a hacer es que el perro evite acercarse a nosotros y prefiere irse a otro lugar. Esto es todo. Espero les haya servido este ejercicio y lo pongan en práctica para que por fin sus perros les hagan caso cuando los llamen. No olviden tener mucha paciencia, esto es lo más importante. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribir los comentarios. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, las cuales pondré al final del video y a mi canal de YouTube. Nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.